Ahí está mi mamá, ahí está mi tía, tío. Estoy como Grace grabando. Ya estamos haciendo bajo. ¿Y la yuca cómo quedó? Suave, mira, está reventado ahí. El olor es un olor abajo, verdad, el verdadero bajo. Ese olor solo aquí se puede capturar, creo. Bienvenidos a cocinemosjuntos.com Acabo de regresar de Nicaragua y traigo muchos videos. Uno de ellos es Bajo o Bajo. Una rica receta, muy famosa. No sé si se consume en otros países, pero en Nicaragua sí es muy famosa. Y la gente cuando va a los mercados, a los parques, ahí están las vendedoras vendiéndolo. Todo se consume con un vaso de cacao, se sientan y el viento sopla. Y están en Nicaragua gozando de una rica comida. Así que tuve el placer de filmar esta rica receta. Mi hermana Irene Cruz Juárez, que vive en Managua, nos invitó. Fuimos a su casa y ella preparó el Bajo. Yo ya he hecho esta receta hace mucho tiempo, pero siempre es bueno que otras personas la hagan. Y no hay nada como hacer el Bajo con leña en la casa, en el patio, usando bloques de cemento. Así que miremos el siguiente video aquí en cocinemosjuntos.com Para hacer el Bajo, se usa el pecho de la vaca. Pero es muy importante que la carne tenga esa gordura, esa grasa, porque sin eso no tiene sabor, no tiene gracia. Aquí tenemos como 6 libras de carne de cecina o la pechuga de la vaca. Y simplemente lo que hacen aquí es cortarlos en estilo Juliana o en tiritas. Porque es como tipo carne asada. Y miren que largo se mira aquí el Bajo, la carne. Así que aquí Petrona Rodríguez ya cortó eso. La carne la cortó en estilo Juliana o en tiras. Y la vamos a marinar ya muy pronto. Pueden usar la carne. Porque después yo les quito la voz. Entonces, ¿estas son las chiltomas? Sí. ¿Cuántas chiltomas vamos a usar? Una. Una o dos. ¿Cuál quieres? Tomates. Tomates, naranja, 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 para echarle a la carne. Sí, la carne. Sí, y aquí entonces aquí está y también ajo, ¿verdad? Sí, ese es el ajo para la carne. Sí. Entonces esto es lo que usan. Ajo, cebolla, tomates, chiltomas. Todo cortado, ¿verdad? Sí. Y después se licúa. Sí. Y así, y la carne va. Y así, y la carne va. Esos son todos los vegetales. Tomates, cebolla, chiltomas, ajo. Se cortan y se ponen a licuar. Pueden usar un procesor de comida o una licuadora. Y esto lo que hace es que va a marinar la carne. Simplemente se le pone encima y se va a guardar. ¿La refriadora o se deja soleando? No, en la refri. En la refri, ¿verdad? Para que macere la carne. Sí. Esto le da sabor a ajo, tomate, cebolla, chiltomas, todo licuado dentro de ahí. Sal. Sí, sal. Y sal, naranja. Ok. Entonces ya solo la tapas y la guardas en la refriadora. Ok. Tapas ahí ya. Y dentro de la refriadora. Ok. Gracias, patrón. Al día siguiente, viajamos a la casa de mi hermana. Porque ahí fue donde preparamos el bajo. Y aquí pueden ver, les voy a demostrar un poquito de Managua. Fuimos hacia carretera más allá. Y las nubes bellas. La gente caminando. El viento soplando. Una experiencia muy buena. Así que siempre me gusta visitar mi país y traer comidas o recetas muy tradicionales de allá. Hay mucho, ahorita hay mucho viento. Pero sí, ya comenzó la Semana Santa. Ya el clima está muy caliente. La gente se está quejando de los calores. Y espero que paren de temblar porque han habido muchos temblores. Así que yo sentí algunos temblores cuando estaba allá. Pero sigue temblando. Dios quiera que ya pare de temblar. Y tenemos que tener nuestro país en oraciones. Cuando llegamos, mi hermana simplemente lo que agarró fue bloques. Esos ladrillos o bloques, ¿verdad? Como le digan. Y ella comenzó a medir aquí para ver si se podía cocinar ahí. Esa leña que está ahí, la van a poner ahí. Y trajimos gas, creo. ¿Cómo no? Ya está. Con esta solo, después le echamos el resto y le estamos allá. Esta es una manera muy común de cocinar afuera en las casas, en los patios. Así hacen sopa. Es una manera muy económica también porque el gas es muy caro. Y aquí se cocina rápidamente y se ahorra dinero. Y la comida queda todavía muy deliciosa. Simplemente se le agrega querezón o gas. Se enciende el fuego y comenzamos a esperar que comience a quemarse la leña. Me trajo mucho recuerdo porque así es como cocinábamos hace mucho, mucho tiempo. Porque sí es un país pobre y no todo el mundo tiene acceso a estufas de gas. Pero es algo muy bonito, ¿ok? Aquí pueden ver que ya la leña comenzó a pegar fuego. Y aquí tenemos unas ramas de guayaba. Simplemente lo que hizo mi hermana es cortarlas así horizontal y verticalmente. Es como usar una cama. Porque encima de ahí van a ver lo que va a poner ella. Si no tienen ramas de árboles así, simplemente miren mi otro video. Y ahí ustedes van a ver que es lo que yo hice. Ahí está mi sobrino también, el cual nos estuvo ayudando a pasar la leña. Y aquí tenemos ya todo listo. Estas son hojas de bananas. En Nicaragua le dicen hojas de cheguite. Pero sí, estas son frescas. Aquí en Estados Unidos las venden congeladas. Pero no hay como usarlas frescas. Simplemente las compran o las cortan de los árboles o plantas. Y lo que está haciendo mi hermana aquí es ponerlas. Porque sí, es como que está haciendo una cama. Esto va a darle... Le pones bastante. Entonces, las hojas. Estas son hojas de... Estas sí son hojas verdaderas de... De banana. Y con esas mismas se van tapando, ¿verdad? Entonces, esto lo va a caer encima después. Aquí tenemos yuca. La yuca está cruda. Ya ha sido pelada. Y tenemos como unas 6 o 7 libras. Para las personas que viven en Estados Unidos. Pueden comprar yuca que ha sido congelada. Y también así se evitan estarla pelando. Y simplemente lo que hace mi hermana es ponerla aquí en el fondo de la cazuela. Y la yuca sí es cruda. Pero es una yuca algo dura. Así que tenemos que tener paciencia. Vamos a usar plátanos machos o plátanos maduros. Y mi hermana no los corta. Yo sí cuando hago el bajo los corto a la mitad. Pero ella dice, no, no hay necesidad de hacer eso. Así que simplemente lo comienza a poner encima de la yuca. La yuca es cazaba también. Algunas personas en otros países no saben qué es eso. Y comienza a ponerle aquí unos 10 o 12 plátanos maduros. El fuego ya está mediano aquí. Y después también ella le puso plátano verde. Ella sí le quitó la cáscara. Usó como 3 de esos plátanos verdes. Aquí está la carne. El cual la marinamos un día antes. Y sí, algunas personas lo que hacen es que la ponen al sol. Eso es opcional. No hay necesidad. Pero si la ponemos al sol, la mosca se la van a parar. O si no, los gatos se la van a comer. Así que es mejor hacerlo al estilo que uno quiera. Y simplemente lo que mi hermana comenzó a hacer es comenzar a poner la carne. Ya encima. Yo cuando hice el bajo hace mucho tiempo. Yo puse una parte aquí, una parte allá. Así que es siempre bueno traerles recetas. Como algunas personas cocinan diferente. Toda la salsa o la marinada se le agrega encima también. Eso le va a dar sabor rico al bajo. Y miren qué fácil es. Es una receta muy fácil. Porque no hay sabor de esa carne. Se le siente hasta aquí. Bueno, ya mi hermana le puso la yuca, los plátanos maduros, los plátanos verdes. La carne ya se marinó de un día antes. Y solo falta que le agreguen agua y lo tapan. Y ahí vamos a comer el bajo nicaragüense. Ahí tenemos el video también que yo hice hace como cuatro años atrás. Y no le he puesto el agua todavía. Ya casi se lo van a poner. Y ahí le voy a poner cebolla y tomate todavía encima. Sí, así le puse yo también. Aunque ya vaya licuado no importa. Se mira todavía un poco mejor. Y le vas a agregar el agua. O después el agua se lo pones al final tú entonces. Amor, vení a tomarle una foto. Sí, le pronto el video. Pone donde lo estamos haciendo. Sí, ahorita. ¿En qué lugar de Managua? Sí. En el cielo del monte, ¿no? Montecielo es. Ayúdale ahí entonces. Ya salió un poco de humo ahí. ¿A dónde? Aquí simplemente lo que vamos a hacer es tapar muy bien. Y vamos a agregarle agua a las orillas simplemente. No va encima, sino alrededor. Pueden ver que tiene que caer hacia abajo. Y no tienen que agregarle demasiado agua. Porque todo el vapor se va a cocinar muy bien. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Se tapa muy bien. Y esperamos tres horas. Si la leña se acaba, se le agrega más leña. O más madera. Y mi hermana también lo que hace, ella dice que también para que se le cocine mejor y le dé mejor sabor. Le agrega una bolsa plástica. Se la pone encima y lo tapa muy bien. Yo no sabía eso. Así que, pero sí, he visto cuando voy a los mercados. Y aquí mi hermana lo que dice, lo tapó muy bien. Y sí, es cierto. Esta bolsa plástica ayuda también. Si van a los mercados, ustedes pueden ver que la gente a veces usa bolsa plástica. Porque a veces tal vez no tienen la tapadera. Pero es una comida muy típica, muy famosa en Nicaragua. Mucha gente de otros países también han viajado a Nicaragua y lo han comido. Y siempre me dicen, oh, yo he comido el bajo de Nicaragua. Y qué rico, quiero saber cómo se hace. Entonces, por eso subimos esta receta. Mira, aquí ese es el bajo, un bajo nicaragüense. Lo voy a probar. Que el agua esté hirviendo ya, se puede sentir, no sentir, pero se puede oír que el agua esté hirviendo. Y se está cocinando rápido eso. Ahí está sudando, está. El bajo es bien famoso aquí en Nicaragua. No sé si en Honduras se hace, pero aquí en Nicaragua la gente lo cocina y queda rico. Y no tiene que ser sábado o domingo. Creo que se va cierto. Sí, ya. Ve, y está agarrando. Y en casa hay que ponerla, ¿verdad? Esa leña es seca. Esa leña es seca, rápido, rápido, agarra fuego. Así que le agregamos más leña. Ahí está la leña. Para que el fuego se comience a cocinar. Comience a cocinar el bajo. Ahí pueden ver que mi hermana le puso piedra. Hay personas que le ponen una tapadera también. Pero se puede cocinar de miles de maneras. Y huele delicioso aquí. Eso se cocina a puro vapor. No hay una gota de aceite, como pueden ver. Y dos horas y media o tres. Un bajo se cocina. Depende del fuego también. Y también los invito a ver el otro video que tenemos ahí. De cómo hacer bajo nicaragüense. Ustedes se preguntarán. ¿Y por qué están usando madera o leña para cocinar en vez de usar gas? Sí, se puede usar gas también, pero. Esto es una tradición que se cocinaba así hace mucho, mucho tiempo. Y algunas personas siempre prefieren cocinar así. Porque también le da mejor sabor a la comida. Y esa es la respuesta. Ya casi va a estar el bajo. ¿Qué? ¡Dame! ¡Dame! Agarra ahí solo. Dejame a ti. No, ahí tenemos. ¡Mirame! Sí, ahí va. Sí, ahí perfecto. Un poquito para abajo. Ahí, así. ¿Yo? No, la niña. Oh, sí, mira. ¡Qué río! El olor es fenomenal, como siempre. Mamá, ahí está mi tía. Tío. Toda la Grace grabando. Ya estamos haciendo bajo. ¿Y la yuca cómo quedó? Sí, está reventada. Suave, mira, está reventado ahí. La yuca, mira. El olor es un olor abajo, ¿verdad? El verdadero bajo. ¡Wow! Ese olor solo aquí se puede capturar, creo. Ese olor solo aquí se puede capturar, creo. Bueno, después de tres horas, lo que hizo mi hermana es servirlo. ¿Por qué? Porque teníamos mucha hambre. Esperamos. Aquí está la ensalada. Los invito a ver, si quieren hacer esta receta, tienen que ver el video de cómo hacer la ensalada nicaragüense. Y le pueden dar click aquí y les va a dar, los va a llevar a cómo hacer esa rica ensalada para el bajo. Simplemente mi hermana pone la yuca aquí servida en un plato con hojas de banana y después comienza a poner los plátanos maduros, los plátanos verdes, la carne y después encima le pone simplemente una rica ensalada nicaragüense. Y sí, eso sí, le debemos cómo hacer el refresco de cacao. Pero con una gaseosa, yo me lo tomé con un vaso de agua. Me encantó mucho, comí dos veces, me gustó mucho cómo hizo mi hermana el bajo. Así que pronto vamos a regresar otra vez a Nicaragua y traerles otras ricas recetas. Y esperen también la otra versión de cómo hacer bajo. Lo haré de aquí unos tres meses, denme un poquito de tiempo. Pero ahí tengo yo también mi versión, pueden buscar cómo hacer bajo nicaragüense en YouTube. Y ahí está el video que hice hace cuatro años. Ya muchas personas lo han hecho y le ha encantado mucho. Así que muchas gracias a mi hermana. Gracias a ustedes como siempre. Y Dios quiera que ya deje de temblar en Nicaragua porque mucha gente está nerviosa ya. Así que tengan buen día, buenas noches. Dios los bendiga a todos ustedes. Y muchas gracias. Una receta muy fácil de hacer en Nicaragua. Y ya regresamos a nuestra casa. Adiós.